Ya en la recta final de nuestro programa y seguimos conversando con el general Antonio Rivero. General, en el corte anterior usted hacía mención de relaciones públicas con el Hezbollah. Mira, más que relaciones públicas, esto es una, digamos decir, es un grupo en el cual el grupo criminal que tiene el gobierno, que tiene el régimen de Nicolás Maduro, que tiene la tiranía de Nicolás Maduro, que usurpa el poder, es lo que ha caracterizado el adosamiento del Hezbollah que comprobadamente se ha tenido por las informaciones de miembros de ese grupo terrorista en Venezuela a través de las conexiones que se ha tenido con Irán, que se ha tenido en el Medio Oriente particularmente, pues demuestran claramente la presencia, han demostrado claramente la presencia. Pero hay elementos de prueba que surgen ahora en este momento, que ha surgido en este momento de parte propia de este grupo terrorista y es precisamente la publicación de esa carta dentro de su página web, que donde habla, le agradece el apoyo, la solidaridad, el trabajo conjunto que han realizado en función de su lucha contra el imperialismo, etcétera, etcétera. Y hasta allí es bueno sacar la traducción de esta carta y ver la claridad con que demuestra esa relación que más allá de lo que pueda tildarse de que este régimen, de que esta tiranía, de que este grupo de criminales que usurpan el poder en Venezuela colaboran con el terrorismo, son parte del terrorismo mundial asociado a Hezbollah, que ya, por supuesto, lo hemos mencionado, se sabe a lo que son las FARC, lo que han sido las FARC, lo que ha sido la incidencia, lo que son el Ejército de Liberación Nacional, lo que son los grupos subversivos en conjunto, aparte de otros grupos como Hamas, como otras tendencias terroristas en el mundo, inclusive el grupo ETA, el antiguo grupo ETA en España. Ha habido permanentemente una sociedad con estos grupos terroristas que se contraponen esencialmente a Occidente, a Estados Unidos y, por supuesto, Venezuela ha venido siendo utilizada como foco de estas, o digamos, suelo para el terrorismo por la cercanía con los Estados Unidos y dado, por supuesto, el régimen en las condiciones comunistas socialistas que se ha impuesto por este proyecto asociada a Rusia y que, por supuesto, como sabemos, todos estos grupos iraníes, extremistas, islámicos, favorecen y están favorecidos por armas, por sistema de armas, por el gobierno ruso. Encubierto, pues, por supuesto, Putin ha venido empleando estos grupos, favoreciéndolo con el gobierno del antiguo, del difunto traidor, el antiguo régimen que llevó hasta el 2013 y, posteriormente, ahora con Nicolás Maduro. Y, por supuesto, sus piezas fundamentales en todo esto, Tarea Laisami, que, junto con otro, con lo que fue el diputado este también, Samak, el diputado de origen árabe también, perdón, y que han hecho florecer todos estos grupos en Venezuela y el asentamiento que tienen previsto, pues, desde el punto de vista con células terroristas en Venezuela para actuar contra los Estados Unidos. Esta amenaza está presente permanentemente, cada vez crece, y, como dije anteriormente, si no nos damos cuenta de ello, si no atacamos esto con fuerza desde una coalición internacional y con una fuerza interna que permita, de manera articulada, ir contra estos grupos terroristas, pues, veremos en cualquier momento, así como lo dijo el comisario Iván Simonovi, cualquier atentado contra los Estados Unidos de este mismo fin. Ya, para finalizar, General, usted que manejó por mucho tiempo defensa civil en Venezuela, la pregunta es la siguiente, el derrame petrolero que ocurrió en Falcón, específicamente en las playas de Morrocoy, representa un daño ecológico gravísimo para el país. Mira, uno de los principales parques nacionales, como es Morrocoy, ya, de hecho, es un daño brutal, digamoslo así, es la muestra del descuido que se ha tenido la incapacidad, la mala gerencia, el abandono, la destrucción de la industria petrolero. Pero eso que está ocurriendo en Falcón, en Morrocoy, específicamente, en las costas de esa zona de parques nacionales de mucha belleza, de mucho atractivo, de mucho ecosistema marino, realmente, es profundo. Pero también está ocurriendo, constitucionalmente, de forma permanente en el estado de Monacas, está ocurriendo en el lago de Maracaibo, también, de manera permanente. Hay mucho abandono, desde el punto de vista de sistemas de oleoducto, de gasoducto, y, por supuesto, de transporte de combustible, que están sin mantenimiento adecuado. Y, más allá de este desastre ecológico, lo que puede sobrevenir, como ha venido sobreviniendo, son tragedias mucho mayores, desde el punto de vista de incendios, de explosiones, en refinerías o en centros de esta naturaleza, donde hay poblados, grandes poblados, como el caso del Palito, el caso de Puerto Cabello, el caso de Puerto La Cruz, el caso del Zulia, en la costa oriental del lago. Estas cosas, cómo están en estos momentos, la zona de subsidencia de la costa oriental del lago, que obedece, grandemente, a una situación de desnivel por la extracción del petróleo, y que puede ocasionar una situación de tragedia, o de, digamos, de alto nivel de una catombe en la costa oriental del lago. ¿Qué tratamiento se está llevando a cabo desde ese punto de vista de lo que ha sido esa zona de subsidencia de la costa oriental del lago? Es decir, el tema petrolero, que lo puede hablar muy bien cualquiera de los expertos en esta naturaleza, pero desde el punto de vista del desastre, que nosotros lo teníamos en protección civil, y realmente proyecta aquí en Venezuela. Difícil recuperarla, pero más difícil es tratar de reducir el riesgo de la gran tragedia, de la gran desastre, de la gran daño que ha sufrido la industria petrolera en todo su sistema, y por supuesto, por ser un tipo de combustible de esta naturaleza, resulta altamente dañina hacia la naturaleza, hacia los ecosistemas marinos y terrestres. General, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo por la mañana de hoy. Muchísimas gracias por estar todos los martes con nosotros en Chica al Día. Gracias a ti, Carly. Buenos días. De esta manera despedimos el programa. Recuerden que mañana es miércoles de Neurolingüística con Andy Salandi. No te lo puedes, pero recuerda que también puedes ver este y otros programas a través de nuestro canal de YouTube, Ebeto de Miami. Así me despido yo. Hasta mañana miércoles. Este programa fue presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Beirut Ad Doral, la auténtica comida libanesa. Aguatate Express. Envíe más y pague menos. Aguatate Express. Envíe más y pague menos.